hola hola muy buenas tardes buenas noches hola hoy venimos con una serie mas de video verdad esperando que le guste a todos nuestros queridos suscriptores así es venimos con las pilas bien pues nada que media venimos al cien saluditos saluditos a ver a ver por favor me puedes saludar a cada uno de nuestros amigos suscriptores yo? raro hola muchas buenas buenas noches buenas tardes a la hora que los van a ver y se estan comiendo buen provecho verdad y bueno pues gracias por tomar su tiempo para ver nuestro video gracias y bueno pues a los que se acaban de suscribir a nuestro canal verdad les decimos chicas bienvenidos ahora venimos con un nuevo contenido y bueno pues a pati lo va a explicar mejor porque yo no se de que se trata el contenido pues venimos ahora con un nuevo integrante pues muy pronto lo van a lo van a conocer pues que dicen chicas lo pasamos de frente ya si claro dus ahora ven javier raro hola buenas tardes buenas noches saludos para todos los amigos suscriptores quizá que Dios nos los bendiga jajaja jajaja eso eso es todo que tal como se llama el ce? pues yo me llamo a javier y le dice Soltero, callado, viudo, divorciado, ya por juntarse con alguna señorita Soltero, soltero ¿Dispuesto a todo? Dispuesto a todo ¿Dispuesto a cualquier reto? A cualquier reto estamos dispuestos Eso es todo Para que vean que viene 100% Activado Para alguna suscriptora que le pueda mandar un beso Aquí está Pero especialmente que le vean Esa es linda Esa es de chino De Japón los voy a traer Aquí les presentamos al nuevo integrante traído de Japón De Japón Claro Y así es Traído de la chiquita Algo que traiga Don Javi Algún invento Algún invento Ayer pasé Dígale allá Saludando Hola amiguis Hola amiguis ¿Cómo te ha ido mamita? Bienvenida Bienvenida Bueno pues bienvenido Porque ya lo tenemos como integrante Gracias, gracias Un placer participar con este grupo de El Salvador Activo Aparte de amiguis somos primis Ay sí, somos familia Ay sí, somos familia Bueno amiguis Hola amiguis Bienvenido Bienvenido amiguis Somos buenas amigas Bueno ahí está, ahí está, que comenten, que comenten, a ver que le parece el carisma de Javi Así es, así es, comenten, pues ahorita va, José Bienvenido Besos No pues, le damos la bienvenida, ¿verdad? A Javier, bienvenido a la familia El Salvador Activo y pues No me lo quiso dar, ¿será que no le gustan los barbudos? Ay Es que me da nervio, chico Bueno pues ¿Qué gusta la pelula? Esperamos a ver que le guste el carisma de Javi, va, que comenten allí, pues que, porque es un muchacho bien dinámico Así es Vamos a pasar súper bien y esperamos que te diviertas con el grupo que tenemos nosotros Y pues, en vez de ahí, hay retos, bailes, de todo, rindas caminatas y esperamos que te diviertas mucho Así es, pues, decirles que lo dinámico de él es verdad, todo es parte del show, para hacernos reír, así Todo es parte del show, no quiero pensar, este, o sea, que se le volteó la canoa, ¿eh? No, cien por ciento No, 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 no 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 Aclaración No, me sale Todo es parte del show, amigos suscriptores Parte del show, no Alguna invitación que le quiera dar a nuestros queridos suscriptores, el que no se suscrito, que se suscriba y que miren los contenidos, pues que active la campanita, ¿verdad? Pues amigos suscriptores, aquí de parte de Javier, yo los invito a que sigan viendo nuestro canal y esperamos que les gusten nuestros videos Así es, todos lo hacemos con el propósito de que ustedes se diviertan, pues, divertir a nosotros, pues, y que también ustedes se diviertan y allí, pues, de vez en cuando, sacarle una sonrisa, ¿verdad? Sí, así es, todos lo hacemos Todos lo hacemos Con el propósito de que la pasen alegre cuando lleguen de su trabajo, que se distraigan un rato, ¿verdad? Así es, nosotros aquí estamos dispuestos Así es, hoy somos, ¿cuántos en el grupo? Hoy somos nueve Somos nueve Somos nueve en la familia activa Hoy somos nueve, son seis señoritas y tres varones Tres caballeros Así es Bueno, pues, esperamos que les guste el dilema de él, o sea, que la actuación de él, que comenten y, pues, que digan algo así Así es, les voy a hacer algunas preguntitas, ¿les gustan, cómo les gustan las muchachas? ¿Altas, delgadas, roditas o de todo? Parejo Vaya, parejo, aclárenos ahí, por favor No No No, solo mujeres No importa la edad Cuidado Usted toma aquel dilema que, a mí me gustan las mayores No, señora Viene con todas las pistas Viene con todas las pistas Viene con todas las pistas Pila bien, pues A ver, pasa ahora bien A ver, que le parece el muchacho nuevo aquí Está todo tarde, ¿no? ¿Será que van a ser buenos amigos? Bien, buenito No, pues, con aquí siempre buenos amigos, pues Sí, con todo Sí, todo es parte del show Aquí tenemos el trillo de los tres mosqueteros Vaya, por favor Épale Los tres mosqueteros, porque vayan, miren, en medio de seis O sea, que nosotros andamos duplicados por ustedes Así es, entonces Oigan, Brian ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pasado, activo No, esta es mi prima Aquí no puedo ¿Proba voltear a ver rápido? No, allí no No, pues No, pues Bueno, pues Espero que nos vamos a ir despidiendo de este bonito video Esperando que les guste y vienen muchas sorpresas Así es Por ahí, por ahí, por ahí viene un reto para Brian Viene ¿Lo vamos a ver aquí o en el siguiente video? En el siguiente video Lo vamos a decir el reto No, pues Les cuento que ese reto viene picoso Así es A ver, a ver, Brian No se me vaya a rajar No, pues pendiente Se me va a ir Un realgo que viene para Brian Oh ¿Qué será? ¿Qué será? Pues Será en el próximo video Ajá Lo descubrirán en el próximo video Así es Saluditos y bendiciones para nuestros amigos suscriptores Y nos despedimos ¡Adiós!